Ear Master Cloud consta de dos áreas principales, el software de Ear Master en ordenador e iPad, donde se entrena auditivamente, y el administrador web, donde se programa la cuenta de tu escuela o conservatorio. Aquí es donde podrás añadir y eliminar estudiantes y clases, comprobar cuántos créditos te quedan en tu cuenta y mucho más. Puedes acceder al administrador web a través de cloud.earmaster.com. Si ya dispones de una cuenta de administrador, clica en Iniciar sesión o clica en Registrarse para crear una cuenta para tu escuela, conservatorio o universidad. La primera cosa que verás cuando hayas iniciado sesión será el panel de control. En la parte izquierda encontrarás los accesos para administrar los usuarios y clases, y en el lado derecho encontrarás una descripción general a tiempo real de tu cuenta de usuario de Ear Master Cloud. Cada vez que hagas cambios en tu lista actual, el índice de tus créditos de Ear Master Cloud se actualizará, por lo que siempre sabrás muy detalladamente lo que estás pagando. Para poner en marcha la cuenta escolar, el primer paso será añadir clases. En Ear Master Cloud, una clase es un grupo de estudiantes que recibirá las mismas tareas de sus profesores. Crearemos dos clases, como por ejemplo, Music Theory 101 y Jazz 3. Una vez tus clases estén listas, podrás añadir profesores. Puedes añadirlos manualmente usando las herramientas del panel de control, o puedes hacerlo subiendo una lista. Te mostraremos cómo añadir usuarios manualmente en este vídeo. Así que si deseas aprender cómo utilizar listas de usuario con Ear Master Cloud, comprueba la sección de ayuda de EarMaster.com. Puedes añadir profesores clicando en Añadir profesor. Debes rellenar todos los campos excepto el de la contraseña, que si se deja el apartado en blanco, será generada automáticamente por el sistema. Cada usuario que añadas debe tener su propio correo electrónico. La opción de la licencia debe iniciarse como sí, en la mayoría de los casos. Puedes elegir no, si el usuario ya ha comprado anteriormente su propia licencia de manera particular. Finalmente, cuando estés listo, puedes clicar Guardar para añadir el profesor que inmediatamente recibirá un correo electrónico con su información de usuario y el link de descarga del programa. Los usuarios con acceso al perfil de profesor tendrán acceso a las herramientas de profesor del software para crear y asignar ejercicios y para seguir el progreso de sus estudiantes. Ahora añadiremos un estudiante clicando en Añadir estudiante y rellenaremos la misma tabla que utilizamos para añadir un profesor, con una excepción. Cuando añades un estudiante, verás la opción de Asignar clase. Esto te permite poner el nuevo estudiante en una o más de una de tus clases. Puedes ir a Administrar usuarios en cualquier momento para añadir, eliminar o editar estudiantes y profesores. Puedes también ver la última conexión de todos los usuarios. Esto particularmente es muy útil, ya que así podrás comprobar que todos los usuarios han podido conectarse a EarMaster correctamente. Si un estudiante dice que su software no se puede conectar al cloud, aquí podrás comprobar cuándo ha sido realizada su última conexión. Si los estudiantes no pueden encontrar su información de usuario para iniciar sesión o dicen que nunca la han recibido, puedes enviarles un nuevo login a través del correo electrónico. Si necesitas más información sobre el administrador web o sobre cloud en general, por favor, no dudes en consultar el apartado de ayuda de EarMaster.com o contactar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!